No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal Con cariño y amor, el círculo Un amor como tú, necesita mi corazón Un amor así como tú, así de perfecto Porque a nadie como tú, he querido tanto Porque tú, a mi vida has llegado Necesito el calor de tu cuerpo junto al mío Y es que cuando no te veo yo siento un vacío No te vayas amor No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal Necesito de alguien como tú De un amor como tú Necesito el calor de tu cuerpo junto al mío Y es que cuando no te veo yo siento un vacío, no te vayas amor No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal No estás y siento frío, siento un vacío, una terrible soledad Me doy cuenta que estando contigo se me olvida todo lo que pueda hacerme mal Necesito de alguien como tú De un amor como tú De alguien así como tú Oye De un amor como tú De un amor como tú De un amor como tú Gracias.